¿Hay algún tipo de práctica latinoamericana o argentina o venezolana en su hogar que usted mantenga? ¿Hay algún tipo de actividad en su vida personal? Primero de todo que sí. Primero de todo la dieta. Hay ciertos hábitos alimenticios que uno adquiere en la infancia y que después no se le quitan. Así que nosotros acostumbramos comer así... Primero de todo que viene mi esposa Shirley y a mí nos gusta los dos cocinar. Así que nosotros estamos a cargo de nuestra propia dieta. Y esta dieta incluye así muchas de las cosas que trajimos de nuestro hogar, de la infancia y adolescencia. ¿Cómo que plato? Bueno, a mi Shirley le gusta hacer arepas. Sí, aunque sea medio complicado conseguir la... Arena de pan. Arena de pan, etcétera, pero lo conseguimos. La tenemos ahí en el congelador para que no se nos arruine. Y le gusta hacer arepas. Mi plato favorito hasta hoy en día, después de 40 años de vivir en Israel, sigue siendo el bife con ensalada y papas fritas a caballo. ¿Qué voy a hacer? Y aquí como en Estados Unidos hay buena carne, entonces aprovecho. Y también incluso buena carne casher, ¿no? O sea, carne que cumple las... Como se dice, las reglas dietéticas de la religión judía. ¿Quiere que nos explica un poquito sobre la comunidad israelí en Filadelfia? ¿A quiénes sirve el consulado? ¿Qué tan grande es? ¿En qué partes están de la región o de la ciudad? Bueno, este es uno de los nueve consulados que Israel tiene en los Estados Unidos. Estados Unidos es un país de gran importancia para nosotros. Israel, Estados Unidos es tal vez el mejor amigo que Israel tiene en el mundo. Y mantener esa amistad es uno de nuestros principales objetivos. Por eso, aparte de nuestra embajada en Washington, tenemos nueve consulados. Y esta como el quinto centro urbano, metropolitano, diríamos, de los Estados Unidos. En los Estados Unidos estamos nosotros también aquí presentes. Y nosotros servimos, por lo tanto, a esta comunidad en los aspectos en que hablé antes. Pero también tenemos una comunidad aproximadamente de 25 o 30 mil israelíes que viven en Filadelfia. a los cuales les prestamos servicios consulares. Aparte, hay aproximadamente 250 mil, tal vez más, miembros de la comunidad judía, con la que nosotros tenemos lazos muy estrechos, religiosos, culturales, y con los que también servimos como puente entre ellos y el Estado de Israel. Pero como mencioné anteriormente, nuestra principal misión es en realidad representar a Israel ante la comunidad de Filadelfia en general. En realidad nuestra jurisdicción llega todo el camino hasta Kentucky. Así que también tratamos desde aquí, desde nuestro cuartel general aquí en Filadelfia, de mantener una presencia en Ohio, West Virginia, Kentucky, bueno, por supuesto aquí en nuestra vecindad también, Delaware y el sur de New Jersey. ¿Hay un área en Filadelfia donde predominan la presencia israelí? Yo creo que la mayoría de los israelíes vivan en el, en el, en el, en el, en el, en el northeast, el King's Park, ¿eso que es? ¿North qué? El King's Park? David Cruz, ¿no? I'm sorry, El King's Park is, and the Broad Street, north. Yeah, but that's what would be north what, el nor, en el... Northeast, right? Northeast, right? Northeast. You're asking me where Elkins Park is, it's in north, it's north of Philadelphia. It's, yeah, I think it's el noreste de la ciudad. Ahí hay una gran concentración, pero hay también otros, en distribución en todos lados. De la ciudad de Estados Unidos, ¿no? Gracias por ver el video